Todos los seres humanos tenemos un solo problema y se llama tú. Todos los problemas que uno tiene en la vida aparecen porque tú, yo, hemos tomado una mala decisión en algo. A la hora y a la hora los problemas son consecuencias del verdadero problema. ¿Y el verdadero problema es quién? Yo. Que siempre o en la gran mayoría de las veces tomo decisiones incorrectas. Esta gente viene a este tipo de reuniones. Quizás necesite un cambio en su vida, pero no se da cuenta que tienen un hábito. Y el hábito es decirle no a todo, sin ni siquiera evaluar y escuchar. Yo le llamo los vicentes. En Colombia se dice para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Y esta gente hace lo que los demás hacen. Pero paradójicamente no quieren vivir como los demás viven. Es bastante difícil llegar al corazón de estas personas cuando entran a esta reunión totalmente cerrados y así tensos. Como si alguien lo hubiese agarrado de los pelos y mechoneando. ¿Qué tal uno ganándose la plata mechoneando a la gente? Sería moridísimo eso. Y el tercer grupo es el grupo con quien yo sí me gusta hacer un contacto emocional, espiritual. Porque es un grupo que yo admiro. A mí no me importa. Yo ni siquiera los conozco, pero yo los admiro. Porque saben esto. Esto. Uno nunca puede ser otra persona si sigue siendo el mismo que es hoy. Nunca. Eso se llama demencia. Demencia es esperar que los resultados cambien. Haciendo qué? Lo mismo. Y estas personas me fascinan porque tienen algo muy metido en su corazón. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Logros nuevos. Metas nuevas. Vida nueva. Amedita un cambio. Los expertos dicen. Los expertos dicen. Que si tú quieres tener algo que nunca has tenido. Tienes que hacer algo que nunca has hecho. Así es decir. Pero es como de locos. Vivir. Utópicamente. Que algún día se me va a dar eso. Haciendo exactamente qué. Lo mismo. Yo siempre le digo a las personas. Cuántos. Cuántos felices años. Y prósperos años nuevos. Hemos recibido en la vida. Cuántos. Todos los 31 de diciembre. ¿Qué? Feliz Navidad. ¿Y qué? Y próspero año nuevo. Y ese próspero no aparece nunca. ¿Estamos de acuerdo? No aparece. ¿Por qué? Porque la prosperidad amerita que uno haga cosas diferentes. Diferentes. Y lo que yo te voy a compartir es muy sencillo. Es sencillo. La información es sencilla. Pero es tan determinante. Como cuanto la persona esté buscando un qué. Un cambio. Si la persona no está buscando un cambio en su vida. Acá se puede parar. Con el mayor de los respetos. Veo que este es un lugar evangélico cristiano. Acá se puede parar el mismo Señor. Y el que no quiere cambiar. No cambia. El mismo Señor puede venir y decirle. No cambia. Es más. Alguna vez. Recuerdo que por ahí Él dijo. Deja que los muertos se entierren. A sus muertos. No van a cambiar. ¿Y por qué no van a cambiar? Porque no quieren cambiar. Ahora. ¿Les gustaría que su vida cambie? Sí. Claro. Pero es absurdo pensar que la vida puede cambiar. Haciendo lo mismo. Lo que yo te voy a compartir es tan sencillo. Pero al mismo tiempo tan complejo. ¿Y dónde está el grado de complejidad? En la persona que lo escuche. Yo he aprendido algo. Y esto se lo digo a los empresarios. Acá en un plan de oportunidad. La persona que te escucha. Nunca va a escuchar lo que tú dices. Va a interpretar. Que es diferente. Todo lo que yo hable. Esta noche. Tú lo vas a escuchar. Y lo vas a volver tus creencias. ¿De acuerdo? Si la persona es negativa. Todo el mensaje va a ser ¿qué? Negativo. Por más que yo sea positivo. Por más que el mensaje sea real. Si la persona es negativa. El mensaje lo va a volver ¿qué? Negativo. No es que uno sea un mal orador o un mal expositor. Sino que viene la persona con ese negativismo. ¿De acuerdo? Y cambia la información. Si ustedes se ponen a pensar. ¿Cuántas cosas buenas hay en la vida? Muchas. ¿Y cuántas personas las disfrutan? Pocas. ¿Por qué? Porque el negativo no cree merecer esas cosas buenas. Si la persona es incrédula. Todo lo que yo diga puede ser verdad. Pero la persona lo va a volver ¿qué? ¿Incredulidad? A un discípulo del Señor le decía. Nosotros lo hemos visto. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y Tomás decía. Hasta que yo no lo ¿qué? No lo vea. El incrédulo. La verdad la vuelve mentira. ¿De acuerdo? El negativo. Lo positivo lo vuelve ¿qué? Negativo. Ahora felizmente. Que este mundo todavía no se ha acabado. Y no se ha acabado. Porque hay gente que quiere ¿qué? Cambiar. El día que no haya una sola persona que quiera cambiar. Esto se quede. Se acabó. Hace aproximadamente 6 años. A mí me hablaron más que de un negocio. De una filosofía de vida. Para mí lo que yo hago. No es un negocio. Es una filosofía de vida. Es algo en que yo creo. Dentro de mi escala de valores. Hay una armonía entre lo que me dijeron. Y lo que yo busco para mi vida. Es lo mío. Independientemente de que fulanito o sutanito lo crea. O no lo crea. Para mí. Me llena mi vida. Después de mi familia. Después de Dios. Esto. Porque es lo mío. Yo estudié economía. No me gradué. ¿Y por qué no me gradué? Porque lo que me iban enseñando. No era lo que. Lo mío. Yo estudié acá en Lima. Me gradué de. Secundaria. Me gradué de secundaria. ¿Y por qué me gradué? Porque el colegio era de mi papá. Mi papá tuvo que comprar un colegio para que este servidor se gradúe. Ya te voy. He sido una persona que siempre he rechazado lo normal, lo tradicional, lo que todos creen. Porque cuando yo veo cómo viven la gran mayoría de las personas, lo primero que yo digo es, no quisiera pensar como ellos qué piensan. Y no quiero hacer lo que ellos hacen. Porque si yo pienso como ellos piensan y hago lo que ellos hacen, voy a vivir como ellos viven. Y a partir de mis 23 años, fui una persona un poco rebelde en el buen sentido de la palabra. Rebelde para decirle a mi padre que no me gradué de economista. Mi papá casi se muere. Casi se muere. Papá no me interesa eso. Pero hijo, no me interesa eso. ¿Y qué vas a hacer? Ha venido una compañía, ta, 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 que distribuye productos financieros por medio de un sistema, ta, ta. Pero ¿cómo te vas a meter en eso, hijo? Que le explico el otro y tu carrera con buenos sentimientos. Pero mi papá está haciendo, normalmente los papás quieren que uno sea lo que ellos nunca pudo, pudieron que ser. Y lo hacen de buen sentimiento. Mi papá me tenía mareado con eso de que él tenía que ir 4 kilómetros a la escuela. Y estudiar bajo una vela. Me lo decía cada rato. Y en ese proceso, no me gradué. Del colegio me gradué, pero... ¿Por qué? Porque el colegio no. Y de la universidad no me gradué. ¿Estoy estimulando a cualquier joven a que no se gradúe? No. Ese es mi, ¿mi qué? Mi vida. Mi experiencia. ¿Y por qué? Porque a los 5 años de haber decidido no graduarme, yo era mi gran amigo. A los 5 años. Mi papá no podía creerlo. Pero hay algo que he aprendido en la vida. Y es a seguir tu corazón. Si tú sigues lo que los demás hacen, o lo que los demás dicen, existe una altísima posibilidad que vivas como los demás viven. Yo no vivo como los demás viven porque soy un elegido de Dios. Yo vivo como los demás no viven porque no hago lo que los demás hacen. Eso es todo. Así de sencillo. Soy un hombre común, corriente, con debilidades, con virtudes, pero con un poquito de sabiduría que me dijo, ojo, ojo, no hagas eso porque vas para allá. Y si me emociono o me apasiona explicar esta filosofía, sepan dispensarme, pero es que soy así. Eso es lo que a mí me gusta. A mí me dijeron que la gran mayoría de personas, y particularmente en el siglo XXI, lo que más hacen es trabajar. ¿Y mañana? ¿Y pasado mañana? Trabajar. ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años? 30, 35, 40 años. ¿De acuerdo? La gran mayoría de las personas, no estoy desacreditando el trabajo, es el tipo de trabajo. Y trabajan, y trabajan, y trabajan, y trabajan, y mañana tienen que ir a trabajar, y pasado, tienen que ir a trabajar, y pasado. Bueno, ahora mira, ¿quién conoce un pensionado, un jubilado, en este salón? ¿Quién conoce un señor que se haya pensionado, o se haya jubilado? Muy bien. ¿Quién me dice, quién me dice, no me digan la persona o el nombre, solamente dígame cuánto trabajó? Por ejemplo, en el caso suyo, ¿cuánto trabajó la persona que usted conoce? 35 años. 35 años. ¿Cuánto es su pensión a mí? Me daba 700, 800 años. 700, 800 horas, ¿después de cuántos años? 35 años. 35 años. ¿Quién más? ¿Quién más? Usted levantó la mano. ¿Cuánto trabajó esa persona? Como 20 años. 20 años, y eso que le fue mejor sido. ¿Y cuánto es su pensión? 280 años. 280 años. Carmen, ¿cuánto trabajó el que tú conoces, o la que tú conoces? Mi mamá tenía pensión de viudez. De viudez. No, mi mamá trabajó, pues, unos 25 años. Unos 25 años. Y aquellos años, en dólares, no sería más de 150 o 200 dólares mensuales. 200 dólares mensuales. ¿Alguien más? Sí. No se olvide de apagar los celulares. Sí, cuéntame. El papá trabajó como 20 años, en lo que es una telefónica, y mi mamá recibe 300 y pico de soles. 300 y pico de soles. ¿Hay proporción entre el número de años y lo que se recibe? Nunca. Se trabaja, se trabaja, se trabaja, se trabaja, se trabaja. ¿Para qué? Para terminar con 300, 400, 500 soles. Ahora, ¿por qué una persona nunca se da cuenta en 35 o 40 años que va a trabajar para terminar misión? ¿Por qué no tiene tiempo? ¿Entiendes? Porque hace lo que hace la gente. Allá afuera hay un sistema que lo primero que quiere es que tú no pienses. Porque el día que tú pienses y seas consciente, existe una altísima posibilidad de que comiences a hacer otra cosa. Porque vamos a decir, un momentico, si yo sigo por este mismo camino, ¿de acuerdo? Voy a terminar igual. Pero el sistema no quiere que tú pienses. El sistema quiere que tú tengas miedo para que sigas haciendo exactamente, ¿qué? Lo mismo. Por eso la gente trabaja y trabaja horas, horas. Y el día tiene 24 horas. Y los expertos decían que 8 eran ¿para qué? Para trabajar. Para trabajar. ¿8 para qué? Para dormir. ¿De acuerdo? ¿Y 8 para qué? Para vivir. Para la familia, para disfrutar, para vivir, para poder hacer las cosas que nos gusten. ¿Cuántas personas hoy trabajan 8 horas? ¿Más o menos? Más. Trabajan más. Y como trabajan más, ¿qué? El día no es que se alarga como chico. Trabajan más, pero o duermen menos o viven menos. No puede alargarse. Tú no puedes subir las 24 horas a esto 12 y a esto seguir igual. No. Tiene que haber un impacto en el tiempo de la persona. Por eso, en el siglo XXI, casi nadie tiene ¿qué? Tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Con qué tiempo? No tengo tiempo. Pero ¿con qué tiempo? Todo el mundo corriendo. Todo el mundo con el celular. Y de arriba. Y para abajo. Y que el esto y que el otro. Todo el mundo con bautizados. Tiene tiempo. Ahora, la pregunta irónica es esta. No tiene tiempo. ¿Pero por qué no tiene tiempo? Porque está ¿qué? Trabajando. Porque está trabajando. Tienen el fenómeno de la silla mecedora. ¿Te acuerdas la abuelita? ¿Me entiendes? Se están moviendo, sí. ¿Pero para dónde va? No sé. No sé. Porque dime a todos los pensionados que hubiesen sabido, 30 años, años, que su pensión hubiese sido de 300 soles. El que se hubiese parado en la silla. ¿Quién no hubiese parado? ¿Quién no hubiese parado? Si tú pudieras ver el futuro y ves que lo que estás haciendo te va a repercutir en una pensión de 400 o 500 soles, ¿qué harías ya? ¿Qué harías ya? ¿Otra cosa? ¿Hacer otra cosa qué? Diferente. Pero todo el mundo sistematizado creyéndome bien. Allá en mi apartamento yo tengo una trotadora eléctrica. Aunque ustedes no lo crean, yo tengo, yo hago las dos T's. Troto y trago. Oye, ¿qué limeño no traga? Con tanta variedad de platos y todo. Entonces, mucha gente, sin querer, no estoy diciendo que lo hagan conscientemente, se sube a esa trotadora, le pone a esa banda 200, o sea, hay velocidad, ¿y qué? Y le da, y le da, y le da, y le da, para que cuando clave la trotada, siga en el mismo que él, sigue. En el mismo sitio. Pero no te preocupes, está hecho para que tú no te des cuenta. Allá afuera hay alguien, algo, no sé cómo se llama, que quiere que tú no te des cuenta, que trotes creyendo que estás llegando a un lugar, y al final tú te vas a preguntar, Oye, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Cuántos pensionados a los 60 años se hacen esa pregunta? ¿Qué hago acá? ¿Cómo llegué acá? Y una de las maneras en que yo respondo a esa pregunta, es con la siguiente afirmación. Cuando un ser humano no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. Porque si tú no sabes para dónde vas, ¿ya qué? Ya llegó. Nos pasa lo que pasa en Alicia, en el País de las Maravillas, cuando se encuentra el gato encima de la flecha, ¿y te acuerdas? Había unas flechas así, ¿de acuerdo? Apuntando a todos los puntos cardinales, y Alicia le dice, señor gato, ¿para dónde conduce este camino? Y el gato le dice, ¿para dónde vas? Y Alicia le dice, realmente no sé, no tengo un lugar definido. Y el gato le dice, entonces, ¿para qué te importa dónde conduce el camino? Si tú no tienes un lugar definido, coge para dónde qué, para dónde sea. Y así son los seres humanos. Porque, ¿cómo me pueden decir a mí que trabajan, trabajan, no tienen tiempo y ahí viene la ironía? Porque pregúntale, ya sea profesional o no profesional, acá hemos llegado a un punto que ni el profesional se salva. Y pregúntale a este doctor, a este contador, o a este abogado, porque hoy en día hay contadores que no tienen que contar. Administradores de empresas que no tienen empresas. Economistas quebrados. Psicólogos locos. Siempre fueron locos. ¿Sí? Por supuesto. En mi iglesia, hay una persona que está en depresión, y la otra vez vino y le digo, ¿y usted qué se dedica? Yo asesoro parejas. ¿Hasesoro parejas? Yo le digo, oye, discúlpame, yo no me quiero meter en tu vida, amigo, yo no me quiero meter en tu vida, pero si me permites un poquito, no te vayas a molestar. Oye, tú nunca tienes tiempo, porque siempre te la pasas, ¿qué? Trabajando. Con base en la filosofía de mi abuelo, me imagino que debes tener harto billete. Porque te la pasas, ¿qué? Trabajando. Y el 99.9 dice, tampoco. No tengo ni tiempo, ¿ni qué? Ni dinero. Y mañana tengo que ir, ¿a qué? A trabajar. Ahí está. Oye, le digo, pero entonces, ¿para dónde vas? ¿Cómo así? ¿Para dónde vas? No tiene tiempo, no tiene dinero. Y cuidado, le preguntas esto. Entonces, ¿qué tienes, compadre? Como dicen acá. ¿Compadre se dice? Sí. Muy bien, ahorita he dicho algo. ¿Qué tienes? Me dicen, ¿qué tengo? Sí. Una mano de deudas. A ver, discúlpame, ¿tú trabajas para pagar deudas? Eso, 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 eso. ¿Yo trabajo para qué? Para pagar deudas. Y la gran mayoría, mañana, no va a ir a trabajar para hacerse rico. Va a ir a trabajar para pagar qué. ¿Para pagar deudas? Porque al final del año, va a tener igualito su balance. Mísima. Eso sí, nos tomamos, nos atoramos con doce uvas. Doce uvas, las uvas de la qué? De la prosperidad. ¿Sí? Hay otros que cogen una maleta y le dan la vuelta a la qué? ¿A la qué? A la manzana y de chincha no pasan. Ni chincha, ni cañete. Porque no puede haber un cambio si sigue haciendo qué? Lo mismo. Tú puedes sacar 30 maletas, ponerte calzones amarillos, meterte 15 uvas, y que te manden 200 tarjetas de feliz año y qué? Feliz y qué? Y próspero año. Pero si sigue haciendo lo mismo, en la protagona, y la gente entra en un círculo vicioso y entra y así y se olvida y mañana tiene que hacer lo mismo y que de esto y que de lo otro. Y es ahí donde el sistema dice, listo, un robot más. Listo, un robot más. Uno que ya lo va a hacer, ¿por qué? Por inercia. ¿Por qué? Por inercia. ¿Por qué? Porque su papá le dijo que más vale pájaro humano que 100 volantes. Y ese se aferra al pájaro ahí. ¿Entiendes? Se aferra. No, 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 no me quita mi pájaro. Yo le digo, oye compadre, hay 99 pájaros volando, que mira, que se te vaya el 90% de pájaros, te quedan 9. ¿Por qué no sueltas ese? No, 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 déjeme, déjeme mis 500 soles. Déjeme mi pájaro. Déjeme mi pájaro. Y cuando el miedo entra en este músculo, al final, ¿le quitan o no le quitan el pájaro? No es una operación, ¿no? Estoy hablando de... ¡Lametazo! ¿Me entiendes? Porque por ahí yo veo un señor que te... ¡Ay! Así es, amigo. Y ya el sistema dice, listo, ya tiene miedo en el corazón, ya está convencido que la prosperidad no es para él. Y lo más interesante es que acá viene el caos, acá viene el caos. Reemplaza esta S de sueños por la S de salario. ¿Me entiendes? Hace poco fui a un foro y me dijeron, señor Pelotí, ¿usted cómo definiría salario? Yo le digo, el inicio de todos tus sufrimientos. Ahora, amigos, esa es mi pasión. Mi pasión no es for life. For life es el vehículo. Mi pasión es ayudarle a los seres humanos a que se esquiten de su cabeza, a que se aspiren de su cerebro, que no tienen que ser profesionales para poder realizar un sueño. Esa es mi pasión. Mi pasión es que los seres humanos vuelvan a su niñez. Porque cuando éramos niños, soñábamos. ¿Te acuerdas cuando jugaba la comidita? Yo tengo cuatro hermanas, imagínate si no juega la comidita. A la fuerza. A la fuerza, a la mala. Entonces, la tacita. Entonces, preparaban el cafecito, el lonchecito. Entonces, me decía, mira, pruébalo, ¿qué tal me quedó? Entonces, yo agarraba y decía, uy, pero está un poco caliente. Está un poco caliente. Enfríalo. Y mi hermana me decía, listo, yo te lo enfrío. Y si le decía que no tiene azúcar, me decía, listo, yo le echo más que azúcar. Y no había ni café ni azúcar. Pero éramos niños. Así jugábamos. Hoy dile a un adulto, mira, te estoy parando un cafecito. Mira, te listo, no te, oye, tú estás idiota, ¿qué te pasa? Los hombres, cuando nos regalaban esos carros, esos plásticos, esos panes de plástico, ¿te acuerdas? ¿Ok? No era ni a control remoto, ni tenía el esto. Tú regalas hoy en día a un chino un carrón de plástico y te metas a la madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy quieren playstation, no sé qué vaina, que un millón electo, wifi, chifi, chimilifi, no sé, pero juegos de 500, 600, 700 dólares. A mí me regalaban un camión Volvo y yo quedaba feliz. ¿Y por qué? No sé quién hizo lo mismo. Agarramos y le poníamos una pita, ¿de acuerdo? Y comenzamos a qué. ¿Y qué hacíamos cuando lo ganábamos? ¿Sí o no? Le poníamos motor. Le poníamos motor. Y cuando ese carro daba la curva, ¿cómo hacíamos? Le hacíamos tiradas, llantas, todo eso, porque éramos niños. ¿Y cuando éramos niños, qué cosa? Soñábamos. Soñábamos. Tú dile a un niño, tú vas a ser astronauta. Sí, yo voy a ser astronauta. Tú dile a un adulto, tú vas a ser astronauta. Aterriza y yo te voy a ser astronauta. Yo quisiera poder transmitir a la gente que pasa hasta biológicamente cuando la gente deja de soñar. Hoy hay estudios que dicen que las células mueren menos en el cuerpo de una persona que sueña más. Hay estudios. ¿Quién tiene un Nissan Plata AGR-666? Que ya se lo robaron. Un Nissan negro. AGR-666. Damián, eso. Que sueña encontrarlo afuera. Amigos, y acá viene esto. Acá viene esto. A mí, esta palabra, amigos, esta palabra, cuando uno es adulto, por eso le dicen adulto. ¿De acuerdo? ¿Por qué es adulto? Porque adultera. No, adulterio no. Adultera. Adultera las cosas. Nosotros como humanos estamos bien complicados porque de la infancia pasamos a la adolescencia. Y en la adolescencia se noticia adolescentes porque adolecemos. Y de adolescencia pasamos a adulto porque adulteramos. Todo lo cambiamos. A lo bueno le decimos qué? Malo. Y a lo malo le decimos bueno. A lo que funciona le decimos eso qué? Eso no funciona. Y a lo bueno le decimos que de eso está bueno. No dan tanto. Por eso se llaman adultitos. Adultos. No por el adulterio, sino porque adulteramos todos. Y por eso le dicen cada vez que esta cosa comienza a pensar, por eso se le llama pensamiento. Porque cada vez que piensas, mientes. Pensa, miento. Por eso, ¿quién se acuerda en el colegio Descartes? Descartes. Perdón, ustedes no fueron al colegio. Descartes en la duda. ¿Se acuerdan? Que decía, pienso luego qué? Existe. Pienso luego existe. Uno no piensa lo que existe. El adulto, pienso, luego se equivoca. Ahora, la segunda parte de esta charla es esta. Si tú pudieras trascender el ego y dejar un poquito el que dirá. que te importe la persona que te importe la persona que está a tu lado, que seas tú por un momento. y yo te digo, ¿quién de ustedes tiene sueños? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién de ustedes tiene sueños? Yo. Yo. Acá a mí me lo interesa. ¿A quién le gustaría, a quién le gustaría viajar? Viajar. No, viajar. Respóndanme ustedes, todos. Allá hay un señor que ni siquiera ha levantado la mano y hasta que... Ya está soñando. Ya está soñando. Captó el mensaje. Viajar. ¿Me entiendes? Viajar. Imagínate una vida en donde tú puedas conocer. Pero ya te dije, no Lima Cañete. No, Lima París. Lima París. ¿A quién le gustaría manejar el carro de sus ojos? ¿Manejar el carro? ¿A quién no? Todo el día. ¿Cómo se llama acá el transporte de público? Combi. Combi. Imagínate, todos los días en la Combi. Mire, ese es mi carro que yo voy a comprar. Ese es mi carro. Ese es el que me gusta. Año 2000. Año 2002. Ese es mi carro que yo me voy a comprar. Ese es mi carro. Año 2005. Ese es mi carro que yo me voy a comprar. No puede comprarse ese carro si sigue haciendo... Combiado. Va a terminar combiado toda la vida. Toda la vida. Ahora, lo que yo te voy a explicar. Si tú lo captas... La gente le mete mucho misterio, le mete mucha tiza a eso. Yo le dije, no es la tiza. ¿De acuerdo? Es lo que la persona percibe. Si está preparado, ¿lo qué? Lo coge. Si no está preparado, no lo coge. Miren amigos. Como no quiero irme sin dejarles algo, algo de aprendizaje. Yo les voy a decir por qué yo hice este negocio. Quiero que aprendas una fórmula que ningún instituto, ni San Ignacio Loyola, ni Universidad de Lima, ni Universidad Pacífico, ni ningún posgrado, ni ningún nada te va a enseñar. Te voy a enseñar una fórmula. Y los que están preparados, la van a apuntar. Porque donde tú entiendas esta fórmula, tu vida es esta fórmula. ¿Les voy a enseñar una qué? ¿La qué? Una fórmula. Esta noche, yo te voy a enseñar una qué? Una fórmula. Ahora, es muy importante que la entiendas, porque solamente el 5% de la humanidad conoce esta fórmula. La riqueza no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver con un conocimiento. Si tú aplicas el conocimiento, Dios te bendice, pero si tú no lo aplicas, no te puede bendecir. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece, ¿por falta de qué? No dijo por falta de dinero. La falta del dinero es la consecuencia de la falta de conocimiento. Y ese conocimiento que yo te voy a compartir hoy, no te lo enseñan en la universidad. Tú puedes ser muy profesional, muy uish, muchos títulos. Allá en Colombia a todos los profesionales le dicen doctor. A todos. Allá cualquier pecueca es un doctor. Doctor, doctor, que allá todo el mundo quiere ser qué? Doctor. Pero acá se trata de si tú puedes o tienes el dinero para realizar tus sueños. El dinero no tiene nada que ver con la gente inteligente. La gente dice, no, es que eres muy inteligente. Si el dinero tuviera que ver con la gente inteligente, yo sería el más pobre de todo el mundo. Pues te recuerdo, yo me gradué del colegio porque era de mi papá. Y de la universidad, ¿qué? Me fui. Yo de inteligente, ¿de qué? Ahí tengo una hermana que me da sopa y seco en inteligencia, en todos los exámenes. Entonces, en todo, ella era inteligente, un cerebro con patas. Pero no tiene para comprar una casa. El dinero tiene nada que ver con la inteligencia, amigos. El dinero tiene que ver con un cono sin dinero. Por favor, métanse eso en la cabeza. Si usted no es profesional, aleluya. Porque esto le entra más fácil a los que no son, ¿qué? Profesional. El profesional le saca la raíz cuadrada, la raíz pública, lo analiza, le dice, señor Perotti, yo no estoy de acuerdo con esto y le dice, por eso está mi hijo. Porque mucho análisis da parálisis. ¿Sí o no? Sí. Mucho análisis, que le sacan mucho análisis, han pasado cinco años y lo sigue, ¿qué? Analizando. Si tú aprendes esta fórmula, amigos, esa es la fórmula porque yo entré a la forma de a esta compañía. Una fórmula. A mí no me halla que el papelito, el papelito miente, el brochure miente, la gente miente, la propaganda miente, todo. Pero los números no mienten. Yo fui formado en números. A mí me dijeron, dos más dos es cuatro. ¿De acuerdo? Si es abogado, te dice cuánto quieres. Apunte esta fórmula. Poco de mucho siempre dará mucho. Poco de mucho siempre dará mucho. Ahora, miren lo inteligentes que son cada uno de ustedes, y no lo estoy diciendo sarcásticamente, lo estoy diciendo realmente. Miren, yo voy a hacer una pregunta para que veas cómo solito sale el conocimiento. ¿Tú qué prefieres? ¿Un 20% de incremento en tu sueldo o un 20% de participación de las utilidades? Participación. Participación. ¿De qué? De la sueldo y la sueldo. Yo ni siquiera le dije ni el sueldo ni las utilidades. ¿Y él utilizó la palabra qué? Utilidades. ¿Por qué? Porque es sentido común, amigos. Las utilidades tienen que ser mucho más grandes que mi pequeño qué? Sueldo. Y si tan solo me dan un 10%, debe ser sustancialmente más que mi propio sueldo. ¿Por qué? Porque poco. ¿De qué? De mucho. Siempre dará mucho. ¿Los dos son? ¿Quién se me adelantó? Ahora miren, les voy a explicar cuatro casos. Cuatro casos de los hombres más ricos del mundo. Todo el mundo le gustaría tener billete. Todo el mundo le gustaría tener billete. ¿Por qué? Porque la frase de este mundo es no hay plata. ¿Con qué plata? ¿Cuándo hay plata? No hay plata. Si no hay plata, no hay plata. Oye, ¿usted me cree cajero? No, no tengo plata. Pero es que plata es lo que hay. Lo que no hay es conocimiento. ¿Cómo una persona me va a decir que no hay plata? Plata siempre hay. No hay conocimiento. Ahora, yo no critico a la persona porque la persona ha sido programada sin querer para ser pobre. Nadie le enseñó a ser rico. Poco de mucho. Eso nunca nos han enseñado ni en el colegio. En el colegio nos enseñan porquería y media. Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos. ¿Para qué hipotenusa nos hace bien eso en la vida? Que el pluscuamperfecto de iría. Que el signo del cloro. Que el signo del plomo. Para llenar crucigramas. ¿Cuál es el quinto caso de factorización? Esdrújula, esdrújulísima, esdrújulisisísima. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha servido eso? ¿Te acuerdas? A más B al cuadrado es igual a A más B más C. ¿Para qué? La tabla periódica. ¿Quién se acuerda de esa porquería? Con respeto a todo químico, ¿no? No. 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 Núcleo. No. 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 No nos ha servido! Aceptémoslo! Yo lo acepté y me volví rico Yo lo acepté y me volví que rico La gran mayoría de eso no sirve, amigos Y hay personas en estos momentos que me están animando mal Me dicen, ¿cómo se ocurre decir eso a este señor? Claro, debe ser maestro En fin De a 400 soles al mes Ok, hay que ir al colegio porque toca Pero después del colegio Ok, hay que seguir utilizando esto Y para tú volverte rico Tú solamente tienes que tener un sueño y un vehículo Punto No tienes que ni siquiera ser profesional Allá en Bogotá Hay un señor que viene del campo Se llama Don Joaco Piraquive Ahora te voy a explicar la historia de Don Joaco Piraquive Para que veas Cómo se volvió más rico que todos los doctores El hombre más rico del mundo Carlos Slim Cobra Un promedio de 5 A 7 centavos Por cada llamada que se hace en Latinoamérica Por un celular Comcel O Telvix O Concel O Telvix ¿Entiendes? O acá claro ¿Entiendes? Cada vez que una persona suele ese celular Un minuto 7 centavos 7 centavos Poco Llamadas en Latinoamérica Muchas ¿Es rico? De mucho Poco Mira la fórmula Poco pero de qué De mucho Al final Y mira 7 centavos El hombre más rico de Arabia Saudita El jeque más rico de Arabia Saudita Cobra un promedio De 8 a 10 dólares por barril de petróleo ¿Barril de petróleo? ¿Ocho? Poco ¿Barriles? Muchos ¿Poco? ¿De mucho? Está mucho ¿Está? Multi, multi, multimillonario Allá son jeques Acá en Lima son jaques Una mujer se volvió rica en 10 años Y era más misia que todos nosotros juntos Pero misia es remisia Su primera novela La escribió una servilleta Golpeó 20 veces para publicar Nadie le hizo caso Cuando alguien publicó esa novela Que escribió una vez Se volvió multi Multimillonario Escribiendo Harry Potter Multimillonario ¿Le escribió cuántas veces? Una Una Poca Una vez ¿Pero se vendieron cuántas veces? Mucha Multimillonario Shakira Hace 10 años 12 años Se hizo famosa con pies descalzos Y sorda rica y sorda Con eso va Sofía Se volvió multimillonario Se gana un promedio De un dólar A un dólar con 50 Por cada CD Poco Pero muchos CDs Muchos Hace poco fue a Colombia A cambiarse de nombre Ya no es Shakira Ahora es Chequera Hace poco estuve con mi amigo Ricardo Orteza Maniego Que comenzó este negocio Y hoy en día Vive pero impresionantemente bien En Paramá Los que fuimos a Panamá Los tuvimos de conocer Y me dijo Giovanni, Giovanni ¿Ves esta casa? ¿Esta mansión? Me dice Sí Me dice ¿Tú sabes quién es esa mansión? Me dice No, pues no tengo ni idea ¿Tú te acuerdas de un morenito? Que hace mucho tiempo salió Y comenzó a cantar Tres kilos necanera Necanera Tres kilos necanera Necanera Mami, mami, mami Tú te ves bien buena ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El general No sabía hablar No fue al colegio Y tiene más plata Una vez se escribió esa vaina Ese derrame capital Como yo dije Y se volvió ¿Qué? ¿Se ve qué? Multimillonario Lo mismo los argentinos ¿Te acuerdas? Suavecito para abajo Para abajo Listo ¿Tú la contas una vez? Listo ¿Te acuerdas la mayonesa? Mayonesa Ella me va a tener ¿No volvieron a sonar? Listo Un colombiano estaba misiosazo Misiazo en misiazo Y de los misios Se fue a un escritorio Y comenzó a escribir Yo solo quiero pegar a él en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón ¿No? ¿No? Sacó la canción Y el bendito Millonario Millonario Y uno dice que estudiando inglés Postgrado P.S.D. Master Y este haciendo curso inicio Se vuelve millonario ¿Por qué? ¿Poco de qué? Ahora te termino este pedazo Don Cuoco Piraquibe Don Cuoco Piraquibe Tiene el 60% De los cultivos de la papa En Cundinamarca En Bogotá En la sabana de Bogotá 60% El rey de la papa No fue a la universidad No fue al colegio Es un señor muy interno Anda con escoltas Y hace poco estuvo en una notaria El notario todo creído Le dice a Don Cuoco Don Cuoco disculpe Hacienda es con H Y Don Cuoco se baja las gafas Y dice Yo tengo 20 sin H ¿Cuántos tiene usted con H? Nos han hecho creer Que el billete Tiene que vivir con la universidad No Con la inteligencia No, no señor No es así Si eso fuera así Todos los profesionales Estarían Millonarios Todos ¿Usted qué es? Contador Y ese carlazo No puede ser mi profesión ¿Usted qué es? Administrador de empresas Y esa empresota No puede ser mi profesión Pero eso no es la realidad La realidad es que la gran mayoría No tiene El suficiente ingreso Para siquiera pagar Sus deudas Porque el dinero No tiene nada que ver Con lo que te enseñan En la universidad Yo no podría tener Lo que yo tenía Porque yo no me gradué De la universidad Yo no me gradué Pero me enseñaron Que poco de qué De mucho De mucho Ahí está El dinero tiene que ver Con sabiduría No con conocimiento Y sabiduría Es No hagas Lo que los vincios hacen Y tú quieras Y tú quieras Ser rico Pero entonces ¿Qué hacemos señor? Si mañana Tengo que ir a trabajar Pues por eso Tiene que dejar Algún momento De qué De gastar Cuando a mí me explicaron Que poco de mucho Da mucho Entonces Y solo entonces Creí en lo que me hablaron De For Life Amigos Crean Díganle a la persona Que le llamó De For Life For Life es una compañía Que está habiendo operaciones En Colombia Viene 10 años Cambiando el mundo Ha sido un premio Mira En tan solo dos años En Colombia Que fue el primer oficial ¿Viste? En su primer año En una revista Que se llama Dinero Respetadísima revista En su primer año Puesto número 242 De 5 mil En su primer año En Colombia Primer país en Sudamérica En su segundo año Puesto 179 Su segundo año Creciendo Y yo sé que lo mismo Va a pasar en Perú Por eso estoy acá Va a pasar ¿Por qué va a pasar? En la revista En la revista En la revista En los 10 años Rompimos la barrera A los 100 millones de dólares ¿Por qué? No solamente Por su producto No es el producto Es la fórmula Si este negocio No daría plata La gente Ni siquiera Tendría la plata Para comprar el qué? El producto El producto Es bueno Revolucionario Ya no ya Como dicen ustedes O como decimos nosotros A mí cuando me hablaron Del producto Préstame un fracito Yo le voy a enseñar algo Yo le voy a enseñar algo Porque acá La gente cree El producto Funciona Compadre No necesitamos Más Si no funcionara Entonces Invéntate cosas Para engañar a la gente Pero qué cosa Funciona A mí me dijeron Una vez Cuando a mí me hablaron De la fórmula Me dijeron Este producto Yo le digo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me dice David Torres Me dice Oh Giovanni Esto es la revolución Y que no sé qué cosa Que la penicilina Que el último Oye corta La corta La corta Acá En palabras sencillas ¿Qué es esto? Bueno Giovanni Mira En el calostro En esa leche Yo le digo Calostro ¿Qué es eso? Calostro es la primera leche Yo no sabía Que era calostro Primero no tengo senos Y segundo ¿Por qué voy a traer Con el calostro? Que hay una molécula Que la mamita Le pasa Al recién nacido Y mira Mira lo que me explicaron Mira Y que mientras que Recién nacido No Come esa molécula No tiene sistema inmunológico Tiene sistema inmune Pero no es lógico Porque no tiene conocimiento Y cuando el bebito Sale al mundo Y lacta esa molécula El sistema Deja de ser Sistema inmune Y se vuelve Sistema inmuno Lógico Yo le digo Entonces usted tiene La molécula Que le da la lógica Al sistema inmune Eso 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 Y que más hace eso Me dijeron Que el sistema Que sube las defensas Que no sé qué cosas Yo le dije David mire Esto tiene patentes Me dice Tiene patentes Hasta 20 años Y hace lo que hace Y hace lo que hace Mi mamá Metió la cucharada ahí Giovanni Lo único que me ha quitado Es la fibromialgia La fibro ¿Qué mamá? La fibromialgia ¿Qué es eso? Que esto Que lo otro Miren Yo entré Les soy sincero Porque si yo dijera Lo contrario Te estaría mintiendo Y a mí no me gusta La energía de la mentira La energía de la mentira Se siente Yo no entré por esto Por el primero Porque no estaba enfermo A mí me dicen Que el sistema inmunológico Que el esto Que el otro Sí, pero yo estoy bien Yo estoy sano Pero a mí cuando me dijeron Lo que iba a pasar Con mis finanzas Ojo No con mi salud Si yo te digo Que yo entré por salud Sería más mentiroso Yo no entré por salud Porque no estaba enfermo Yo no tenía ni artritis Ni rinitis Ni ninguna itin Ni nada Yo estaba buscando platitis Puto ¿Entienden? Yo, yo, yo Yo estaba buscando ¿Qué? Platitis Ahora, obviamente Me verifiqué ¿Qué cosa? Que funcionó Nada Yo llegué a mi casa Puse los dos fracos En la mesa del comedor Llamé a mi esposa Llamé a mi hijo Y mi esposa Ese día Me acuerdo bien Claro que me Ay Pero ¿Cómo? Vas a vender Pastilletes ¿Qué más? Y eso me ofendió Yo le dije Sandra Yo siempre le digo Flaquita Cuando le digo Sandra Significa que la cosa No anda Entera Yo le digo Sandra ¿Cuándo? En estos 15 años De martirmonio Ha faltado algo En este hogar Y ella me dijo Nunca papi Trague Usted se mete dos Mi hijo se mete dos Y yo me meto qué Dos Hágale ¿Qué es eso? Para el sistema inmunológico Que lo fortalece Y que le da inteligencia Y que le explique el otro Oye mira Jamás se lo di a mi esposa Por salud Mi esposa Le fascina Los chocolates Por eso se casó Con este bombo Le fascina Pero no podía comer Cuando yo llegaba a mi casa Le encontraba con un pañuelo Embadurnado de alcohol ¿Ok? Migraña Migraña y polisemia Migraña y polisemia Yo no sé Qué hizo eso Porque yo no soy médico Pero mi esposa Hoy Come Chocolate Y bombón A mi esposa A mi padre Le regresó una diabetes ¿Cómo? No sé amigos No sé Yo no soy doctor Acá me imagino Que hay profesionales De salud Que le dicen Que no Que hizo A mi madre Le quitó A esa vaina Y la fibromialgia Y testimonios Mi cantidad Pero no entré Por el producto El producto Fue importante Para entrar Por la razón Por la que yo Entré Fue importante Porque uno no va a salir Con cualquier cosa ¿Me entienden? Fue importante Pero yo entré Amigos Para hacer más plata De la que ya había Hecho A mi me clausura Una empresa De 13 años De más de 5 millones De dólares En facturación Una ley Pum La acabo Fue un golpe fuerte Mi esposa y yo Nos dimos un año Sabático Nos fuimos a Puerto Rico En Puerto Rico Escuchamos For Life Y yo dije Esto es Esto es Ahora Yo no sé Cómo explican Acá el plan Amigos Pero me van a disculpar Porque yo lo tengo que explicar Como lo explica Añá Porque en Colombia Solamente Tenemos esto Recién se acaba De probar Pero con esto Con esto Y con la filosofía De poco De que De mucho Da mucho Somos uno de los países Que más puntos mueven En el mundo ¿Por qué? Solamente Dame el beneficio De la duda Esto es revolucionario Y es lo último Que existe Para el sistema ¿Qué? Inmonológico Si tú no crees Pues averigua Pero si tú no quieres creer De ahí no te saca Nada El que quiere creer ¿Qué hace? Que investiga Vaya Y un visto Quiere esto El que no quiere creer Ni siquiera va a ser El más mínimo esfuerzo Entonces ¿Para qué yo me mato Acá gastando saliva Cuando el que no quiere creer? A mí me hablaron de esto Me metí al internet Bajé cuanta información había Me di cuenta que había Miles de miles De miles De miles De miles De qué? De testimonio Ahí yo digo Ah listo Esto funciona Y después tuve mi propio ¿Qué? Testimonio Y después he visto Miles de miles De miles De testimonios De qué es El factor de transferencia Ahora mira ¿Por qué entré yo por esto? ¿Por qué entré yo? ¿Por qué entré yo? Porque a mí me dijeron Señor Usted Puede hacer una fortuna Ayudando a la gente A recuperar su salud Pero principalmente A recuperar sus qué ¿Su qué? Sus finanzas Porque yo no salía a buscar enfermos Yo salía a buscar gente Que quisiera salir De la olla Que quisiera incrementar Sus ingresos Y a mí me dijeron Señor Perotti Nosotros vamos a llevar esto Por medio de qué De una red Y yo le dije Háganme Enseñenme lo que quiera Yo puedo aprender Si he aprendido A amarrarme los zapatos No voy a aprender A hacer plata Todo el mundo Puede aprender algo Si tiene la correcta Actitud Pero si en estos momentos Ya estás diciendo Yo no puedo Eso no sirve No hay que tener Es una vez Se te va a dar Eso ya Deberías que te va En la novela Claro Porque Se está perdiendo tiempo Ahora mire Solamente Quiero que entiendas Para el que cree Todo Es posible Amigos Mira a cuánto Tus finanzas Podían revolucionar Con este cambio Tan pequeño Quiero que Quiero que Pienses Cómo puede revolucionar Tus finanzas ¿De acuerdo? Cómo incrementaría Tu calidad de vida Repito Cómo incrementaría Tu calidad de vida Si pasaría Esto en tu vida A mí me dijeron Acá está Usted señor Le vamos a enseñar A hacer su qué Su qué Su red Usted Me va a mover Dos al mes Si usted quiere Los consume Si usted quiere Vende los dos Si usted quiere Consume uno Y vende qué El otro No importa Todo proyecto Requiere que usted Tenga una platica Para sacarlo Así sea Un carro de perros De la hora ¿Entiendes? Necesita qué Plata El que está vendiendo Salchichas ahorita Tuvo que ir a comprar Recursos ¿Ok? El pan El agua El esto Y el otro Todo negocio Necesita qué cosa Una platica Todo negocio Necesita una Platica Una inversión Este no es la diferencia Acá está tu inversión ¿Tu inversión Me mueve a qué? Dos Y si quiere Recupera la inversión ¿Vendiendo cuántos? Los dos Señor Perotti Y si a mí me gustan las ventas Pues lo felicito Pero va mal ¿Y por qué me dice eso? Porque normalmente Al que le gusta mucho La venta No le gusta la red Y la gente dice No Es que a él le gusta La venta Y la red Nunca he conocido Una persona Que le vaya bien En ambas cosas O le va bien Vendiendo Y le va mal ¿En qué? En la red A mí me va Pésimo Vendiendo ¿Por qué? Porque muchas veces No me gusta la actitud Que tiene la gente De este producto Una vez una señora Me dijo ¿Qué le acaba de pasar? No señores Que me acaban de dar Los factores de transferencia Porque suben las defensas En 437% Entonces a mí ya me mocharon Un seno Yo le digo Ay señora Lo lamento Entonces Yo quiero saber Si este producto Emborda ¿Cómo así señora? No entiendo Yo quiero saber Si es gorda Amigo ¿Usted sabe Qué me provocó decirle? Me provocó decirle Señora tranquila Que flaca Y sin teta Se va a ver linda ¿Cómo una persona Que le acaban De mochar un seno Ok Y tiene el otro A punta De supervivencia Le preocupa Si el producto ¿Qué? Es gorda Por favor Entonces a mí Me provocaba Volcarla Yo no No Hay otras personas Que me dicen Ay Tan caro No señora Un ataúd Vale mil quinientos dólares Claro Claro Porque la gente dice Idiotece La gente Entonces yo no me los aguanto Yo no tengo yo No a mí De verdad que me provoca Estrangularlos Entonces yo me consumo No Me dicen cada cosa Entonces ya cuando Está bien 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 Así bien complicado Ahí sí sale el producto Ahí sí lo compra ¿Entiendes? Ya cuando dice Y me quedan cuatro meses De vida Pero ya pa' aquí Señor y este producto ¿Me puede revivir? No, yo no soy brujo Señora Yo lo único Que es lo último Que hay para el sistema Inmunológico Y tenemos miles De testimonios Pero yo no lo voy A estar rogando a usted Para que me compre Un par de frascos Si usted La salud no tiene precios Entonces en mi caso En mi caso No tiene que ser el tuyo Yo prácticamente Quien lo vende Es mi esposa Esa con la mujer Esa Ay me llamó fulana Tal Me llamó naceridad Tal Lo vende Yo no sé que le dice Pero que Lo vende Yo me dediqué a hacer La que La re Y que dice la re Yo la re Y salí a conseguir seis Seis que Seis que Seis que No líder se forma El líder se forma Seis que Seis personas Comunes y corrientes Que quieran Cambiar sus finanzas Porque acá hay gente Que sale Busco artríticos Busco diabéticos Busco No ¿Qué es eso? ¿Qué negocio financiero Es que buscando artríticos? Busco personas Con enfermedades terminales ¿Qué es eso? ¿Qué re va a durar con eso? Ese es un beneficio Que la persona tiene Cuando el producto Le llegue Y se está enfermo Pero levante la mano ¿Quién no está enfermo En este salón? ¿Levante? ¿Cómo así? Levante la mano ¿Quién tiene salud? O sea ¿Quién no está enfermo? La mayoría La mayoría Esos seis Esos seis Esos seis Quieren hacer lo mismo Que yo Y ahí vienen Mira lo que hacen en Colombia Mira lo que hacen en Colombia Miren Acá viene el éxito Acá comienza a pagar Aparecer el mucho ¿Poco de qué? De mucho La compañía te dice Muy bien señor Perotti Usted siga moviendo sus dos Pero ahora le voy a pagar por doce Como si usted hubiese movido ¿Qué? Doce Usted no lo movió Pero le voy a pagar por doce Yo le digo Interesante Interesante ¿Y qué me va a pagar? Ah Le voy a pagar Una platica Que se llama regalías ¿Qué es regalías? Regalías es la plata Que usted tiene derecho a ganar ¿Por los qué? Por los doce Igualito que chaquil ¿Y por qué no me paga comisión por venta? Porque usted no los vendió ¿Usted no los vendió? ¿O usted vendió los doce? No Si usted hubiese vendido los doce Entonces le pago comisión Pero como usted movió dos E hizo la red ¿Le pago qué? Regalías ¿Poco de qué? De mucho Y por cada uno de los frascos Pagan un dólar de por vida El equivalente al 2% ¿Cuánto por frasco? Un dólar de por vida Cada vez que uno de tus seis mueve un frasco ¿Tú cuánto te ganas? Un dólar Mueve dos frasco ¿Cuánto te ganas? Ahora Un dólar por doce ¿Cuánto te ganas? Doce dólares ¿Todos los qué? ¿Todos los qué? Todos los meses Un dólar de por vida Un dólar de por vida Un dólar de por vida ¿Eh? ¿Un dólar de qué? De por vida No No, tú no lo has vendido Tú no lo has vendido Tú no te has desplazado Un dólar de por vida Ahora mira Cuando tú les enseñas a estos Hacer bien Hacer bien la chamba Como dicen acá Hacer bien el trabajo Estos seis Salen a conseguir sus otros seis Y entran treinta y seis nuevos cristianos a Saturno Pero treinta y seis ¿Qué tienen qué? ¿Qué tienen qué? No, antes de mover los dos ¿Qué tienen qué? Sueño Sueño ¿Qué tienen qué? Cambiar Ahora Estos treinta y seis Lo que más me fascina Es que tienen que hacer exactamente lo mismo Que hacen los seis ¿Y qué voy yo? ¿Mover cuántos? Dos Pero como yo traje a los seis Que trajeron a los treinta y seis La compañía me dice Muy bien señor Penotti Ahora ya hay setenta y dos nuevos frascos en su vida ¿El mucho cómo va? ¿Cómo va el mucho? ¿Va creciendo? ¿El poco de qué? De mucho De mucho Ahora Cáete amigo Haz como con Dorito Por cada uno de estos setenta y dos Te pagan doce dólares con cincuenta de por vida Cada vez que uno de tus treinta y seis mueve un frasco ¿Tú cuánto te metiste al bolsillo? Doce dólares con cincuenta centavos 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 Y si tú multiplicas Doce con cincuenta por setenta y dos Son novecientos dólares a mes Cada vez que mueven ¿Qué? Sus dos Y estoy hablando de que todo el mundo tan solo mueve ¿Qué? Dos Mira Ya estás en novecientos doce dólares Pasaste de doce De doce dólares a novecientos doce Y sigue moviendo ¿Qué? Dos ¿Cómo me van a decir a mí que esto es ventas? Esto no es ventas Porque para ganarte más plata en ventas Tienes que vender ¿Qué? Más Y la compañía te siga Siga moviendo ¿Qué? Su dos Ah pero eso sí Siga creando la ¿Qué? La B Siga creando la B Ahora Si te gusta Y tienes determinación y perseverancia Va a aparecer algo Algo que se llama inercia ¿Qué es la inercia? La inercia es algo que se vuelve imparable Es como un chisme ¿Entiendes? Pero cuando la persona La información es correcta Aparecen miles De miles De miles De personas Que lo quieren hacer Porque del cien por ciento De la humanidad El noventa por ciento Está vicia Así es amigos ¿Cuánto? ¿El qué? El noventa por ciento Y son inteligentes Y son muy buenos profesionales Y de buenas universidades Nadie dice eso Nadie dice que la inteligencia Que no Que son micios por brutos Son micios Porque siguen haciendo ¿Lo qué? Lo mismo Entonces con ese noventa por ciento Tú vas y le dices ¿A ti te gustaría salir de micios? Y si tiene ego Pues ni le sigas insistiendo Porque el ego es el patrimonio de los pobres Cuando la persona no tiene plata Tiene que tener ego Entonces la persona actúa como dice No te lleves lo último que me queda El ego Amigos miren Han pasado seis años en mi vida Seis años Yo vi el potencial de ingreso De poco o de mucho ¿De qué? De mucho El mes pasado El mes pasado Amigos Mi red movió más de quince mil frascos Quince mil Acá Quince mil Quince mil Frascos Quince mil En cinco países Quince mil Y yo Para poder ganarme Una regalía De esos quince mil Sigo moviendo Es más En For Life Y ustedes van a tenerlo muy poco Dentro de muy tiempo Cuando tu cheque ya es fuerte Tú firmas un documento Que tú autorizas a la compañía A que de tu cheque Te descuente los qué Los dos Tú crees que yo siento eso Tú crees que yo Cuando lo descontaron Que no lo descontaron Me lo descuentan Y me lo mandan Para mi casa Y sigo en lo mismo Traigo Si a mí me hubiesen pagado Un mil cero dólar Por cada frasco Son quince mil dólares Pero te tengo una mala noticia No es un dólar Si fueran dos dólares Dos ¿Cuánto? Dos dólares Serían treinta mil dólares ¿Con eso se vive bien acá en Lima? Más o menos ¿O todavía? Todavía todavía ¿Pero dónde está la fórmula? Dos Poco Quince mil Mucho Poco De mucho ¿De qué? Treinta mil Sentido común Hay gente que quiere mover los treinta mil acá Así no es Así no es No es así Si tú eres bueno vendiendo Bueno Chévere Pero no a todo el mundo le gusta que Vender Yo no sirvo para vender este producto Amigos ¿Entienden? Yo tengo la filosofía del vitíligo Tú sabes eso del vitíligo Que se destiña en la gente ¿No? ¿Entienden? Que se van a Una vez Y a mí Yo creo que es la actitud La energía Yo no sé Pero a mí siempre me pasa Voy donde un señor Y le digo Señor disculpe Yo tengo la obligación moral De decirle algo Yo represento a una compañía Y yo dije Ahora ¿Cómo le digo del producto? Porque yo no le decía Si le tengo un negocio Para esa vaina ¿No? Yo tengo una compañía Que representa A la red del producto Entonces Fue Que no Que les trae Que pero Que no Y cual Niña Ah no Tranquilo amigo El que se destiña es usted No yo Yo no 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 Lo hacer moralmente ¿Entiendes? Después una señora Tenía artritis Y todos los dedos Se le habían montado Sobre el dedo gordo Entonces yo le digo Señora disculpe Esos son un dedo Un pie Un pie Un dedo Porque la gente A menos a mí Me ha pasado Ok A mí Créanme Yo admiro a la gente Que lo puede ¿Qué? Vender Yo lo admiro La admiro La felicito Esto es una monstra Mi hermana Angela Es una descarada ¿Entiendes? No es una descarada ¿Entiendes? La otra vez salía Un perrito Del centro comercial Y una señora Dice Ay que lindo Y ya Ahí va Y ya Que perrito Nada Tan lindo Y que el esto Y que el otro Y ya le dio Factores de transferencia Como Estados Unidos Hay factores de transferencia Para perro Yo sabía que el perrito No tenía nada de lindo Como dice En aquel No es problema Al chacho Sino a chicharro Amigos Y así tú puedes Cambiar tu vida Pero si implementas La fórmula Poco De mucho Ahora te estamos diciendo Que dejes tu trabajo Ya De ninguna manera Tú puedes hacer Esto tiempo parcial Y el momento En que tu red Te dé Lo que te da tu trabajo Tú vas donde Ese bendito jefe Le sacas la carta Entiendes Y le dices Toma Hasta el día De que Trabajo Y le sacas Tu tarjeta personal Que diga For Life Distribuidor Independiente Y cuando usted quiera Alguna información Me llama Porque amigos En mi país Yo pienso Venirme a vivir Un año acá Un año Pero te voy a explicar Por qué Te voy a explicar Vamos a ponerlo Vamos a meterle corazón Para terminar esto Corazón ¿Cuántos De mis compatriotas Podrían vivir Sustancialmente Mejor Con 900 dólares ¿Cuántos? ¿Entiendes? Oye Confírate Los 80 mil Los 70 mil Los 40 mil Los 30 mil Vendrán Vendrán algún día ¿Entiendes? Pero 900 dólares ¿Quién se gana es? Con una red De 42 Personas En un país De 25 millones De habitantes 42 ¿29 ya? Bueno 29 42 personas Pero lo vas a lograr Si te dejas guiar Por un equipo Y un sistema Que te va A enseñar A hacer Una Red Que no le pongas Tanta tiza Al producto Que cuando uno Habla mal del producto Es porque el producto Habla mucho del producto Es porque va mal Cuando el producto Si el producto No haría Lo que haría O lo que hace ¿Tú crees que la compañía Te dice Mueva a dos Cuando tú tienes que mover Dos cosas de algo Es porque ese algo Es muy bueno Si fuera malo Chao Y quiero terminar con esto Porque muchas personas dicen ¿Y cuánto vale ingresar? Y yo le digo ¿Cuánto van a sacar Los frascos carne? Unos 240 soles O sea 440 480 480 Entonces yo le digo ¿Valen 480? Y ahí vienen ¡Uh! ¡Paz, madre! 480 soles ¡Ay! Te estoy diciendo Que en 4 meses Vas a estar en 912 dólares Y tú le pones tiza A 480 soles A ver Compra un carrito De perros O de pizza Por 480 soles 480 soles Para iniciar Mientras los vas ¿Qué cosa? ¿Los vas qué? Recuperando con la vela Es más ¿Quién de ustedes haría Un ejercicio conmigo? Tráeme 480 soles Y yo le doy 900 dólares ¿Qué lo haría? Todos Tómelo Yo le doy 900 dólares Eso es lo que va a pasar En tu vida Ahora, ¿va a pasar mañana? No ¿Va a pasar en una semana? No Pero va a pasar en 3, 4, 5 meses En mi vida pasó en 5 meses 912 dólares Tienes que verlo Con mentalidad de empresario No con mentalidad de misio El misio dice ¿De dónde? ¿De dónde están con los 900? Vaya, levánteselos 900 con 480 dólares Esto no puede ser Ni un quinceañero Señor Perotti ¿Y cómo hago Que no tengo la plática hoy? Pues con mayor razón Vaya, levánteselos ¿Y cómo va a perder Esta oportunidad? ¿Por 400 qué? 80 soles ¿O 480? No Miren amigos Termino con esto El que la captó ¿La qué? La captó El que no la captó No la capta ni hoy Ni mañana Hay tres cosas Que la vida nunca Nunca, nunca, nunca Debe esa El tiempo Pasado La palabra dicha Y la oportunidad presentada Hoy Yo te he presentado Una oportunidad Una oportunidad Que está tan difícil De hacerla Como que aprendas A mover dos Y a conseguir ¿Qué? Seis Con un equipo Que te va a apoyar ¿Aprenderás cuánto Mover cuántos? Dos ¿Y cuántos personas? Seis Ahí está todo Ese es todo Lo que yo te he presentado Y que te vayas Y te levantes 480 soles Eso es todo Lo que te he dicho Lo demás Déjanoslo a nosotros Que nosotros te enseñamos Porque somos un equipo Si no fuéramos un equipo Yo no tendría nada Que hacer acá ¿De acuerdo? Porque he venido a trabajar Y yo puedo decir No, yo voy a donde es mi línea Porque tengo que estar Con la línea de Michelle O con la línea de Carmen ¿Por qué? Pero no Somos un equipo Y un equipo dice Yo voy a estar en Perú ¿Quieres que te apoyen algo? Claro Giovanni Con mucho gusto Y listo estoy allá Porque somos un equipo Porque somos un equipo Así que Había un reino Que no sabía Qué hacer Para que una persona Le pudiera bajar Su águila dorada De la noche De la noche a la mañana La águila El águila O la águila Como se diga Se posó allá En un tronco De un árbol altísimo Nadie se la cuidó Nadie, nadie, nadie Vinieron todos los entrenadores Todo, nadie Y el águila Estaba muriendo De inalición El sabio del pueblo Le dice Señor rey Yo le puedo bajar el águila Y el rey le dijo ¿Cómo usted va a poder hacer Lo que los entrenadores No han podido hacer? El sabio le dice Señor rey Yo le puedo bajar el águila El rey estaba tan desesperado Que le dijo Bueno, hágale En la tarde El sabio vino con el águila Dice su majestad El rey le dijo ¿Cómo hizo? Su majestad Me subió al árbol Y se ruché el tronco Cuando el tronco Comienzo a caer El águila tuvo que Que volar En la vida Los seres humanos Son muy parecidos Al águila Por aferrarnos al tronco Al pájaro No aprendemos a qué A volar Hay que serruchar el tronco A mí ¿Entiendes? Yo no te estoy diciendo Ok Que te vayas de jeta de una Yo te digo Que lo vayas ¿Qué? Ceruchando Ceruchando Y haz tu red ¿Y lo vas qué? Ceruchando Y haces ¿Qué? Tu red Cuando ese tronco Se caiga Ya tu red Está hecha Y habrás recuperado Uno de los más grandes valores De la vida La libertad Y la capacidad De eso Que Dios nos bendiga Gracias por permitirme Un saludo Mantente conectado Suscríbete A nuestro canal De YouTube Y marca la campanita Para que pueda recibir Notificaciones de nosotros Continuamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video